Me está faltando el aire al no tenerte Estoy muriéndome lentamente Pues te llevaste probablemente Todo mi amor y mi buena suerte Me está faltando el aire al no tenerte Estoy muriéndome lentamente Pues te llevaste probablemente Todo mi amor y mi buena suerte Contigo se fue y no me queda más remedio que volver Trazar camino donde no hacías parte Tomará tiempo olvidarte solo sé Por eso comenzaré cuando antes A borrar tus fotos, ma A quemar tus cartas ya No hay manera de que vuelvas más Aunque duele tengo que aceptar Al no tenerte Estoy muriéndome lentamente Pues te llevaste probablemente Todo mi amor y mi buena suerte Está faltando el aire al no tenerte Estoy muriéndome lentamente Pues te llevaste probablemente Todo mi amor y mi buena suerte Contigo se fue y no hay mal Ojos y me devuelvan la calma La calma Ay mami no hay males Ni desamores Que el corazón no repare Volvamos a vernos, vamos a ver qué sucede Si tú me quieres Si yo te quiero se puede Cambiarlo se puede Mirarnos si quieres Me voy sin pensarlo No importará la distancia Volvamos a vernos, me están comiendo Las ansias Por ver esos ojos y me devuelvan la calma La calma Me está faltando el aire Al no tenerte Estoy muriéndome lentamente Pues te llevaste probablemente Todo mi amor y mi buena suerte Está faltando el aire al no tenerte Estoy muriéndome lentamente Estoy muriéndome lentamente Pues te llevaste probablemente Todo mi amor y mi buena suerte Contigo se fue Gracias por ver el video Gracias por ver el video